Soy dramaturgo y actor, y como tal vivo de la representación. Esa mentira creíble que es la ficción. Francisco Salamone. Será por esa razón que me seducen las arquitecturas, tan reales. De manera obsesiva intento rastrear en cada construcción las ideas, o, más exactamente, el alma del artista. ¿En qué segmento entre los ladrillos se manifiesta su esencia? Voy detrás del arquitecto que quebró la línea horizontal de la llanura y, en vez de trigo, plantó monumentos. Francisco Salamone, el hombre que inventó el expresionismo pampeano. Francisco Salamone, el hombre que inventó el principio de la llanura Perdona, ¿me podrás indicar cómo llegar al centro desde acá? Sí, cómo no. Tenés que agarrar la próxima avenida, que es la avenida Piazza. Luego se convierte en avenida Mitre. Estoy viajando hace cuatro horas. Voy hacia Azul. Estoy en la ruta de Salamone. Y no puedo dejar de mirar hacia el campo, porque yo sé que en cualquier momento, entre las plantaciones y las vacas, puede aparecer una de sus construcciones. Tengo la ilusión de encontrar alguna que nadie haya conocido todavía. Salamone nació el 5 de junio de 1897 en el pueblo de Leónforte, en Sicilia. Su padre, Salvatore, también era constructor. La familia llegó a Buenos Aires en el año 1903. Y a los 25 años, Francisco se recibió de arquitecto e ingeniero en la ciudad de Córdoba. Entre 1934 y 1935, realizó la remodelación de la Plaza Principal y el Matadero de Villamaría y la Municipalidad de Las Varillas. Y en 1937, Salamone se convirtió en el arquitecto oficial de la provincia de Buenos Aires y dejó su marca por toda la región. ¿Cómo llega un hombre nacido en Sicilia a fines del siglo XIX y que hasta los 37 años no ha construido prácticamente nada a poner su firma en las municipalidades, cementerios y mataderos de tantos pueblos del sudoeste bonaerense? ¿Cómo hace para proyectar y construir más de 70 edificios en poco más de cuatro años? La historia empieza cuando a un gobernador se le ocurre refundar la provincia. Manuel Fresco era un típico funcionario de la época conocida como Década Infame, autoritario y amante de los regímenes totalitarios. Fresco lanzó un plan de obras municipales para cambiar la fisonomía de los pueblos bonaerenses y Francisco Salamone ganó los concursos para llevar adelante las construcciones. Un año antes había conocido a Fresco cuando este aún era solo un caudillo de Avellaneda. Salamone recorrió la provincia de Buenos Aires y construyó sus edificios que eran casi monumentos. Este es su cementerio en azul. Imponente. La cruz, esa especie de ángel en el centro de la escena y las letras R-I-P Requiescat impache, que descanse en paz. Ese carácter tan majestuoso parece una escenografía para una obra de teatro clásico. No le falta nada más. Pero no es de cartón pintado. Es real. La entrada al cementerio de azul es una de sus obras más imponentes. La hizo en 1938. Uno se cree de verdad que está en el límite del territorio entre los vivos y los muertos. Cuando Salamone empezó a construir, las localidades del sudoeste bonaerense eran pequeños poblados, apenas un poco más grandes que en los tiempos de su fundación a fines del siglo XIX, cuando formaban la línea de frontera que separaba la civilización de la barbarie. Fresco, el gobernador, quería transformarlos. Inspirado en la arquitectura nacional socialista, pretendía ser de Buenos Aires una provincia monumental. Salamone entendió muy bien su mensaje. Salamone definió su estilo aprendiendo de las corrientes arquitectónicas de su época. En su obra, de manera muy personal, fusionó el art déco, el funcionalismo, el futurismo italiano, el expresionismo alemán, el constructivismo ruso y hasta el estilo neocolonial, de manera tal que pudieran dialogar con el paisaje pampeano. Salamone me intriga. Sus construcciones, el personaje, todo en él es un misterio. Por eso sigo su ruta en el sudoeste de la provincia. Estamos en el cementerio de Azul, diseñado por Salamone. ¿Cuáles son sus características principales? Lo que más llama la atención es la monumentalidad. Este gran bloque de unos 22 metros de altura por 43 de frente, con características de lo que se acerca más al art déco. y una de las cosas más fuertes y características del cementerio es el ángel que precede todo el pórtico, que para muchos es un ejemplo de lo que es el cubismo aplicado a la escultura, porque todo el facetamiento del ángel está dado por figuras geométricas planas. En el medio de las letras, la figura que corona la composición está construido con concreto reforzado. El ángel exterminador o el ángel de la muerte. El cementerio ya existía cuando se construyó este pórtico. Sí, y de hecho tenía un pórtico muy, muy lindo, que se ubicaba hacia aquí, unos 100 metros, y el cementerio era visto de arriba, la clásica cruz latina. Y Salamone lo que hace es trasladar el pórtico nuevo hacia la ochava, porque él lo que hace es no solamente pensar en sí, en la construcción, en el edificio, sino en toda la puesta en escena que va a significar su obra. Por eso que en este caso la desplaza hacia la ochava, para que cuando uno llegue cause mayor impresión y además su obra se destaque más que si estuviese en el lateral como estaba el pórtico anterior. O sea, le ofrece mucha más visibilidad. Es muy significativo, muy curioso, que la obra pública en esa época estaba identificada con la administración, las municipalidades, la producción, los mataderos y la muerte, los cementerios, los lugares donde podía intervenir el Estado y darle un símbolo a una ciudad. Y que esto se hacía a partir de una idea de simetría, de ordenamiento, de monumentalidad, de presentación, de impacto. Aquí la simetría está utilizada con ese fin. El cementerio, antes de la intervención de Salamone, ya tenía una cierta simetría en cuanto a la disposición de los accesos y las calles principales. Y después, Salamone, al desplazar el portal hacia la ochava, digamos como que rompe un poco la simetría del plano, de la planta del cementerio, pero sí todo su portal es bien, bien simétrico. Desde los extremos, que empieza con esas dos figuras en zigzag, que significan la llama eterna, hasta, bueno, la sigla, el R y P con mármol negro y la ubicación donde está el ángel, digamos como se puede trazar un eje a la mitad, dividirlo a la mitad y queda exactamente igual a ambos lados. ¿Y cómo es el Cristo que está en el oratorio? Es una escultura que es a su vez modelo para otros Cristos que Salamone utilizó en otras obras. Claro, Salamone le encarga a un escultor chiérico de apellido que realice, digamos, en un formato más humano, en una proporción más pequeña, un diseño de Cristo cubista para hacer estudio de los encastres y de los pesos y los volúmenes de lo que iba a ser después el Cristo, digamos, monumental y gigante que precede el cementerio de la Prida. Fue muy controvertido lograr hacer la obra de Salamone en azul. Hubo unas pujas internas muy grandes en el municipio porque se debía endeudar mucho en el municipio y en el saber popular quedó que entonces la sigla R y P significaba resulta imposible pagar. Y obras públicas en general en ese periodo monumentales, parecidas y casi todas ganadas por concurso por Salamone, ¿no? Sí, eso también es muy curioso. ¿Cómo es que Salamone logró hacer, ganar tantas licitaciones y concursos? Algunas de las cosas es porque frente a otros proyectos sus obras eran menos costosas en relación también de lo grandilocuente y lo monumental que eran. Es una obra evidentemente muy polémica, ¿no? Que aún hoy sigue despertando amores y odios y los pueblos de ese entonces estaban orgullosos de estas construcciones. ¿Qué registro hay de todo esto? Más allá de lo que podía significar ideológicamente sus obras, si hoy por hoy son atractivas, son curiosas, llaman la atención, esto llevado a la década del 30 era un choque, un golpe muy fuerte en el tipo de construcción que había entonces y de ahí el rechazo también. Salamone ganaba los concursos porque sus diseños eran los que más se adecuaban a la imagen de un estado fuerte. Pero además, su técnica y el material que utilizaba eran menos costosos que el ladrillo asentado sobre adobe que se usaba en la época. Lo llamaban piedra líquida, se trataba del hormigón armado. A Salamone lo tildaban de fascista. Sin embargo, su única participación partidaria fue en las filas del radicalismo de Hipólito Yrigoyen cuando intentó ser senador por Córdoba. Y según parece, su relación con Fresco, que sí era un caudillo autoritario, era solo como contratista. En la década del 30 circulaba un dicho, lo que Fresco dispone lo construye Salamone. También se escuchaba otra frase, no se mueve un ladrillo sin que lo diga Bustillo. Se refería al ministro de Obras Públicas, José María Bustillo, hermano de otro Bustillo. Era hermano de Alejandro Bustillo, el mismo que se encargó de darle una identidad arquitectónica a la ciudad balnearia más importante del país. El gobernador Fresco le dejó al ministro Bustillo el diseño más decorativo relacionado con la diversión y la recreación, especialmente en Mar del Plata. Y él, junto a Salamone, se dedicó a refundar los pueblos del interior, plantando la presencia de un Estado que quería organizar y modernizar la vida de sus habitantes. Levantó palacios municipales para gobernar, escuelas para enseñar, mataderos para producir y cementerios para morir o mantener a los vivos cerca de sus muertos. También le pidió a Salamone que hiciera plazas, como acá en el centro de Azul, donde construyó la Plaza San Martín. Las farolas, los bancos, el diseño general, todo está hecho a su estilo. Hay otros edificios del arquitecto en Azul. Parque Municipal Domingo Sarmiento. Salamone organizó el portal de acceso al parque de una forma simétrica. Son tres cuerpos verticales, una especie de pirámide escalonada que va disminuyendo su superficie. En el centro construyó un volumen distinto. Es la base del mástil. Pero yo busco otro edificio, uno que tiene relación directa con la época política y económica del país. En una Argentina donde las finanzas se contabilizaban principalmente por cabezas de ganado, los mataderos de Salamone eran piezas fundamentales. El matadero de Azul. Hay que avanzar por la ruta 3 a la salida de la ciudad y se lo ve cortando el campo con cuchillas. En el matadero de Azul funciona hoy una cooperativa apícola. Salamone armaba sus estructuras en el terreno donde levantaba las obras. Pero en algunas ocasiones elegía prefabricar sus piezas en otro lugar y luego trasladarlas. Las cargaba en los vagones de un tren y las esperaba en el destino. El cruce entre las construcciones colosales y la horizontalidad del campo permite que las obras se vean desde lejos. Como sucede cuando se llega a Saldungaray, donde las dimensiones de pueblo chico contrastan frente a la magnitud del cementerio. En un juego de planos y volúmenes de distintas proporciones, la construcción le da el marco a un cuerpo circular de 18 metros de diámetro que contiene una gran cruz con la cabeza de Cristo. La Prida es otra de las localidades en las que Salamone dejó su impronta. Acá se encuentra una de sus obras más expresivas, el cementerio. Un camino arbolado avanza directo hacia el portal del cementerio, sin posibilidad de desvío, casi como una metáfora de la vida y su fin, la muerte. Es un pórtico que parece armado de apartes, cada pieza encastrada en su lugar, con precisión simétrica. ¿Cuáles son las características de este pórtico del cementerio? El pórtico de la Prida es muy llamativo porque Salamone logra el muralismo en la arquitectura. Mide 33 metros de altura, su Cristo mide 11 metros y Salamone, más allá de arquitecto e ingeniero, tenía un alma artística y a través de sus obras nos lega un significado. ¿Cuál es en el caso de estas figuras geométricas aquí? Las figuras geométricas son muy marcadas, se notan, y realmente el cono principal representaría al monte Calvario, Gólgota, donde muere Cristo. Los dos conos laterales representarían a los ladrones que están a la hora de la muerte de Cristo. A uno lo liberan, otro muere junto a él. Y las líneas que están laterales a la cruz es lo que en la que una grafía religiosa representaría lo sacro, la luz, lo divino, lo que enmarca la muerte de Cristo. Ya cada uno de los lugares donde él construye cementerios, tenían cementerios anteriores, pero un estilo mucho más clásico, más neocolonial. Obviamente hay que imponerse con un nuevo estilo, nuevas formas. La cuestión era que al ingreso del portal anterior tenía una calle por la que se ingresaba. Y obviamente el nuevo pórtico necesitaba lucirse con un nuevo ingreso. Entonces consigue, a través de una diagonal, que todo el cementerio, todo el pórtico se luzca en esta ochava. Es decir que parte de la estrategia de Salamone consistía no solo en la edificación, sino en planear cómo se iba a lucir. En este caso desplaza, construye una ochava que no existía agregando una diagonal. Había un deseo enorme de exhibir la obra. Totalmente. En La Prida uno tiene que alejarse de la ciudad para poder llegar al cementerio y verlo de frente. Sí, también por eso es mucho más espectacular quizás, porque se ve a la distancia como una vertical en medio de la pampa. Justamente la gente que visita el pórtico de La Prida lo que le sorprende es el entorno rural en donde está emplazado esta gran masa de hormigón ultra llamativa porque realmente es de características realmente futuristas y uno tiene que pensar un poco y mirar las fotografías y las imágenes de cómo era La Prida en 1930. Era un pueblo muy pequeño en donde las calles eran de tierra, no había mucho desarrollo urbano. Toda esta zona que rodea el cementerio era una zona agropecuaria, de uso agropecuario. Pocos años antes todas estas regiones eran lugares fortineras y realmente pensar en este tipo de construcción 30 años después de esos fortines realmente sorprende, sorprende muchísimo. Antes de las obras de Salamone vemos todas fotografías tomadas en estudio o en alguna casa de alguien pudiente o en iglesia pero desde 1938 a 1941 vemos como una revolución de la fotografía que nos habla de una revolución cultural es decir, incluso vemos gente muy pudiente sacándose fotografías en el exterior en el exterior que era muy costoso y delante de alguna de las obras de Salamone. La plaza Salamone la trabajó estéticamente y está tan bella que realmente es un espacio increíble para tomar fotografías sociales. Puede gustar, puede no gustar pero sin duda su obra se impone y sorprende. Como los detalles de esta plaza en el centro de la prida. esta fuente es también un gran macetero blanco el color preferido de Salamone. Desde este punto se observa cómo la plaza está dividida de manera simétrica en cuatro cuadrantes donde se incluyen las farolas y bancos que delineó el arquitecto. Salamone plantó cerca de 28 modelos de farolas y 40 estilos de bancos distintos por toda la provincia de Buenos Aires. El Palacio Municipal se inauguró en 1939. Un dato, su torre que termina en un reloj es incluso más alta que la de la iglesia. Tal vez es una reminiscencia de las costumbres medievales en donde la altura determinaba el grado de poder que tenía un edificio. cuando construía Salamone se ocupaba tanto de la parte estructural como de los detalles. Es más, se inventariaron 300 piezas de mobiliario de su autoría en toda la provincia. Estas bancas que hoy usan los concejales son diseño del arquitecto. Ya desde los apoyabrazos se nota el estilo Salamone. Hoy, las construcciones de Salamone son casi parte del paisaje pampeano. Pero en la década del 30, cuando modificaron definitivamente la rutina visual de los pueblos, las opiniones estaban divididas. Para algunos pobladores, su estilo, entre monumental y fuera de lo común, era detestable. Es probable que también se lo considerara como tenebroso, más aún si se lo asociaba con las imágenes del cine expresionista que utilizaba estéticas parecidas. Entre 1936 y 1940, Salamone vivió su oficio con intensidad. Llegaba, planificaba su obra y alzaba sus grandes bloques en medio del campo, pueblos o ciudades. Él mismo supervisaba todas las obras. ¿Cómo hacía para estar en todas partes? El secreto está en los cielos. Salamone viajaba en una avioneta que él mismo pilotaba. De hecho, cumplió un récord latinoamericano de horas en el aire. Si yo fuera guía de turismo, ahora diría estamos en el matadero de la Prida. Uno de los pocos que hizo Salamone que todavía conserva su uso original. En 1940, la intervención federal que realizó el gobierno radical de Roberto Ortiz interrumpió el proyecto urbanístico de Manuel Fresco y Salamone detuvo su vuelo por los cielos bonaerenses. Aunque murió 20 años después, ya no volvería a construir obras de esta magnitud. Es uno de los misterios que rodean a Salamone. ¿Por qué se dedicó casi exclusivamente al trazado de caminos en las provincias del norte del país? ¿Qué lo llevó a abandonar su estilo personal y dejar de construir? Falleció el 8 de agosto de 1959. Ni ese día, ni al siguiente, ni una semana después. Los diarios no contaron nada sobre el arquitecto de las Pampas. Recién en la década del 90 comenzaron a valorarse sus obras. De ahí en adelante, Salamone se convirtió en un arquitecto de culto. Pero, ¿por qué permaneció en el olvido durante tantos años? Algunos dicen que no le perdonaban su sociedad con el autoritario gobernador Fresco. Otros le endilgan una arquitectura fascista propia del Tercer Reich o de Mussolini. En todo caso, Salamone cometió el pecado de recrear a su manera los diseños de su época y construir, de manera muy personal, en donde no había casi nada. Las obras de Salamone permanecieron en medio del campo como si fueran resistentes al paso del tiempo, a la ofensiva de la crítica y a los golpes del olvido. Fue un arquitecto incomprendido que desapareció de la escena igual que como entró. De repente, sin dar aviso, nos quedaron sus bloques de piedra líquida que cortan la linealidad del campo y el aire de misterio que rodea a la obra y al artista. Buenísimo. Gracias. Salamone. ¿Llegaré a entender a Salamone? Salamone.